Es viernes amigos de Boxeo No Code Informa y con él llega su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Comenzamos en la Ciudad de México. Producciones deportivas de Ricardo Maldonado presenta a Cristian El Chicharo González ante Kenicano de Venezuela. Pelea donde está en juego el título Fecar Box Plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo que posee el Chicharito. El pleito será a 10 vueltas. El sábado comenzamos en Mérida, Yucatán con la función que Sanfer Boxing y Max Boxing presentan en la cual estará peleando David el Rey Picasso ante Alfredo Rambo King. Mejía en un duelo a 10 rounds de peso super gallo. En la misma velada Rafael el Divino Espinosa tendrá un duelo internacional ante el ecuatoriano Brian Mercado. Van a 8 saltos en peso pluma. Otro pleito que se dará aquí es el de Cristian Quique Olivo frente a Jonathan Fenix Aguilar en un interesante choque a 8 rounds en la división de peso super gallo. Salimos de Mérida y tomamos un vuelo directo hasta Inglaterra porque ahí se dará la pelea de pesos completos. El inglés Anthony Joshua se enfrentará con el ucraniano Alexander Usyk. El campeón Joshua va a defender sus títulos de la AMB, OMB, IBF y IBO. Ellos pelean durante 12 asaltos. Para cerrar las actividades de Inglaterra tomamos un vuelo a California en USA. Aquí pelea Adelaida la Cobra Ruiz ante Nancy Franco. Ellas van a disputar la corona vacante plata de peso super mosca del WBC. Pelea programada a 10 rounds. Aquí se espera que la Cobra Ruiz pase por encima de Nancy pues ella ya vio pasar sus mejores años en el boxeo o su mejor etapa. Pero bueno, las sorpresas se pueden dar. Otra pelea de guantes rosas que veremos aquí será la de Marisela Cornejo ante Miranda Barber. Una rival que realmente no tiene experiencia en el boxeo. Solo lleva 2 peleas ganadas y 2 perdidas. Y su rival Marisela lleva 13 peleas ganadas, 5 perdidas y 0 empates. De verdad una pelea dispareja por donde quiera que se le mire. Ojalá no ocurra una tragedia aquí. Con esto llegamos al final. No olviden seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Seir está presente en el boxeo desde 1930 y ahora en los nuevos valores del pugilismo mundial. ¿Vives al oriente de la Ciudad de México? Ve a entrenar al gimnasio de Osner Box. Pide informes en el número de teléfono que está apareciendo aquí. Matchpaper. Dale vida a tus paredes. Haz match con sus diseños de papel tapiz y fotomurales que puedes personalizar. Los saludo la siguiente semana en esta su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Es muy importante que nos dejes todos tus comentarios y no olvides darle un like al video. Activa la campanita para que te digan todos nuestros videos. Que pasen excelente fin de semana. ¿Ya estás suscrito a boxeo de knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.